Hola, soy Magalí y formo parte del equipo de personas de Generación, GNL y Aprovisionamiento de Gas. Hoy, desde este espacio de trabajo aquí en Casa en Madrid, tengo la gran oportunidad de acercarme a todos vosotros y de decirles gracias. Este es un gran momento de demostrar que estamos todos más unidos que nunca. Recuerda que tu seguridad y salud debe ser la prioridad y que es súper importante mantener una rutina. Porque volverán las risas grupales, volverá el café a primera hora de la mañana, volverán las reuniones de equipo y volverá la cotidianidad. Pero mientras tanto, nos quedamos en casa apoyando y poniendo nuestro granito de arena para que todos los compañeros que están realizando funciones en puestos críticos sientan que aquí estamos, porque sois unos valientes.